El concejal Ricardo Busi explicó cuáles son los alcances del proyecto que ya está dentro del Consejo Deliberante para ser tratado. Se trata de un proyecto de ordenanza para mejorar el servicio de taxis para los vecinos y en lugar de debatir en una mesa donde tiene que haber consensos para enriquecerlo, para mejorarlo, tenemos la ciudad sitiada, los taxis con las patentes cubiertas para no ser identificados, la prepotencia una vez más ha ganado a la civilidad, lo cual es realmente lamentable. Lo más importante del proyecto que usted ha presentado, bueno, que los taxistas de ATIAT afirman que no están en condiciones de cumplir. Queremos que los relojes sean auditados por el INTI para que no haya más desconfianza de los mismos, que los choferes tengan buenos modales para con los pasajeros, que los vehículos tengan aire acondicionado y calefacción y que los que trabajan tengan los beneficios de la ley de contrato de trabajo como corresponde. Queremos la legalidad, queremos la norma, queremos vivir en una ciudad mejor y que los vecinos tengan un taxi de acuerdo a las exigencias. Estamos en 2018, no estamos en 1945, donde poco más andamos en carretas. Queremos un servicio de taxi de acuerdo a los tiempos que corren. ¿Y con qué planteo han llegado a este lugar los taxistas? Bueno, dicen que este proyecto le va a generar mayores costos, porque la municipalidad no controla la legalidad del servicio, porque hay licencias truchas, dicen que entran taxis de otras jurisdicciones al ejido capitalino. Bueno, por cierto, es así, entonces la intendencia tiene que controlar más. Entonces, de ese modo vamos a asegurarles mayor rentabilidad. y no, si no, si am lowestesi es un formato, ¡Dos propios, no! ¡Dos propios, no! Así que es un momento. ¡No, por supuesto! Gracias.